Cuando me encontré con tu mirada, un fuego se encendió en mi interior Un mar de sentimientos que me ahoga, llenaste de pasión mi corazón Bendita sea la vida porque me ames Inmenso el universo para amarte Gracias al destino que te puso en mi camino Te juro que jamás dejaré yo de amarte Y aunque nos quieran robar nuestro amor intenso Pelearé hasta la muerte para amarte y protegerte Mi amor sin tiempo, un amor profundo Amor del alma Amor sin orgullos Este amor sin tiempo Que el tiempo es uno El amante oportuno Segundo a segundo Amor del alma Amor del alma